Hola que tal gente, no hay mucho tiempo para entrenar Hola que tal gente, no hay mucho tiempo para entrenar Así que vamos a tratar de darle media hora o algo así A darle full, una sesión de fuerza, resistencia, potencia, vamos a mezclar todo Vamos a mezclar todo a ver que tal nos sale Voy a tratar de hacer un reto que es darle toda la vuelta acá a la manzana pero parado Y a ver que tal nos sale, vamos a seguir bien trancados Vamos a tratar de hacer dos vueltas, una va a ser parada y otra va a ser sentada Y continuamos con este experimento Como pudieron ver el miércoles hice el entrenamiento de full body pero olvido algunas cosas Así que hoy viernes los estoy haciendo Primero el calentamiento, no se olviden Y después lo que me faltaba, bíceps y tríceps Quería meterle acá bastante peso con los ladrillos pero no se pudo Así que pasé a las mancuernas Hice un curl de bíceps normal, después ya le metí, hice el curl Con martillo Creo que nunca en mi vida había trabajado el core de esa manera Bueno, nunca había trabajado core pero siempre hay que, siempre hay una primera vez Otra cosa es que me dolían mucho los femorales Los higiotibiales los tenía muy adoloridos Así que para este día preferí no, preferí no realizar ningún ejercicio de fuerza en las piernas Quería que mi, quería que mi parte inferior esté lo más descargada posible Para los tríceps estaba haciendo un press francés Inicia con un press francés Después ya le iba a dar un press de pecho muy cerrado Para darle más relevancia a los tríceps Y trabajen bien Me encontraba algo escéptico con respecto a este reto que me había planteado Sabía que la primera vuelta la iba a hacer a tope Ya que iba a estar parado Iba a estar todo fresco, lo iba a hacer con todas mis fuerzas Sabía que podía realizarlo La segunda vuelta iba a ser sentado Así que, bueno, iba a hacer una serie de descanso Y la tercera sí ya le tenía que dar con todo lo que tenía No estaba seguro si podría hacerlo completo a la vuelta Pero al final solo llegué hasta el skatepark Pero igual fue algo bueno ya que hace tiempo que no hacía estas series de fuerza, intensidad, resistencia Como le estaba llamando Les dije a los chicos para que vengan a ver si se animaban Pero ya, bueno Igual aún le tengo miedo a ir a la subida Creo que por el momento solo voy a estar manejando en llano Hasta que me sienta con más seguridad para poder hacer una subida Creo que la próxima ruta que voy a hacer sí va a ser subida Así que espero ir a Tau o a Pallec o si no irme Igual voy a dejar todo el recorrido completo para que vean que sí realicé lo que había planeado Bueno, gran parte Y para matarlo de aburrimiento tal vez después algún día Bueno, tenga ganas de ver mi cara de sufrimiento Ahí llegó a estar parado Bueno, hasta que dure YouTube Solo el tiempo lo era Igual saludos y cubreses Con ustedes, el recorrido, el reto, la vuelta a la manzana No sé, me fui hasta antes de luego a la Fuente Piedra Y di la vuelta por el colegio Ve y le guía Y de ahí luego fui por el bulevar El cementerio Y toda la Panamericana Dándole ahí, sí, cool Me tiene una cadencia endiablada Bueno, eso creo Cadencia endiablada para mí, sí Pero no para los pros Miren el recorrido, por favor Suscríbanse, ya saben Suscríbanse Para más sufrimiento mío Y... No ver mis episodios deprimentes Decadentes Solo donde sí salgo con todas las ganas Donde salgo con mucha energía Para sobreponerme los obstáculos de la vida Donde ya va ya sabe Suscríbanse Fiesta Y rota, saliendo de sí, dime, quizá me vuelva mal todo el estrés En quien se sienta, ese hombre de miel Por mi de llorar, por lo eventual, cuando el pelo se siente tan suave, necesito de atrás Quisiera salir hoy, pero no tengo nada que ponerme Y el tipo me dice que un chico tan lindo igual va bien Y un pibe del montón, que no sabe quién es, le escucha amor, dices Y el tipo sabe verlo muy bien Y el tipo sabe verlo muy bien Quisiera salir hoy, pero no tengo nada que ponerme Y el tipo me dice que un chico tan lindo igual va bien Ese hombre de miel Y un pibe del montón, que no sabe quién es, le escucha amor, dices Y el tipo sabe verlo muy bien Y el tipo sabe verlo muy bien Y el tipo sabe verlo muy bien El tipo sabe verlo muy bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos al primer plato El primer plato, por mi opinión Aquí estamos detrás ここ Pero antes los años Enquanta la reinforced Cuidado ¡Suscríbete! 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 ¡Scúa! Ya puse el piñón ¿Estoy en el carro pequeño? Estuve en el carro pequeño y en el segundo piñón a ver qué tal nos va como están lentas Está subiendo moderadamente, ni tan rápido No sé, es 70 million 70, ¿qué te pones? No, 70 o de bastantes 70 o de 65 Oh mira, hay un camión Peor y ya no un rato Un rato maravilloso Ya saben Cuando están en plena subida No tomen agua ni se alimenten Antes de subir Alimenta agua Para poder sobrellevar bien la cuesta Pero Ambas son 3 camiones Grandes La cosa es que esta pista Solo ajuste un carro y un camión Ya era mucho que hacer Ya hubo un camión y alfano Así que tuve que subirlo Hay mucha gente El tercero Lo que hace que La cosa es que ¡Vamos! me volveré más ágil no recuerdo haber hecho esa rocita con tantas pedaleadas aquí vamos a la parada de Salud de Piñón porque de acá ya es plano y un poco de crece así que ya sabes lo que iba a hacer voy a seguir hasta la línea de una curva que está subiendo los entrenamientos entrenamiento, barata, barata, barata barata, 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 barata barata, 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 barata barata, 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 barata por ello, puede estar almostir de aquí yo estaba olvidando ya me quedó Esto es lo que nos vemos en el próximo video. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Vamos a pasar la primera carta Vamos a pasar la pequeña La primera La segunda Vamos a pasar la pequeña hueco ahí Tercera Si pasé tercera Espero no pararme Sigamos Sigamos a los Jan Udrich Udrich Vive el telecón Tengo muchos despares Vamos a poner el plato grande ya Plato grande y el tercer pino a ver como nos va Otra pasita Plato grande y el tercer pino a ver Plato grande y el tercer pino Plato grande y el tercer pino a ver Plato grande y el tercer pino a ver Plato grande y el tercer pino a ver como nos va 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 He estado por otro carro He estado por otro carro por otro carro ¡Suscríbete! 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 el segundo piñón porque ya me estaba cansando yo no puedo mantener el rinco estamos en... entre... entre el saludo de la mesa voy a poner el tercer piñón a ver que tal me da vamos respiración, recuerdo desde verde se me lleva 이렇게 parecido marr wieder detenida invested se senti la tecla la SA no no nunca Llegamos, llegamos, llegamos acá Cuando nos paramos la primera vez Hay un recamello Mechijas tablo La farmacia La peluquería La esquina El gimnasio La peluquería Un volante pequeño Vamos a subir en segundo Ya Vamos a ver hasta donde yo parado Ah, me olvidaba, no he almorzado Ya deben ser las 4, otra y media Ah, me voy a poner ni un chico Creo que ya no podré continuar la parada Ya, como esa parte es plana ya no me va a quemar tanto Recuerde Este entrenamiento es un profesional Es de alguien que de salida Pero dejó de manejar mucho tiempo Y quiero volver a manejar y no Uy, no va a estar matado en las putas fargas Tengo entrenamiento humilde, pobre Tengo encadenciómetro Ciclopunt, ciclopuntador 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 Ah, esta es la primera vez la pasé en la tercera En la tercera velocidad Ahora estoy en Segunda Mi arriba me ha vuelto más fuerte Pero estoy más cansado Ya estoy al máximo de mis pulsaciones De mi FTP No vamos a descender Debo poner en la primera Como se si hace No se que más Han sido Dos vueltas intensas Vamos a la primera Si Vamos a ir, que no quiero ir Que no quiero ir Que no quiero ir Está abriendo La paturrilla Está abriendo la paturrilla a la izquierda Vamos a poner el plato grande ya Otra cosita el plato grande Es la mía, no lo tengo Es la mía, no lo tengo Es la mía del plano, no se voy dando abajo Se la dejo a mí A mí de los pantanos Es una pirata Es una elefantina No, es una elefantina No, es una elefantina Sí No, el falamán ¡Suscríbete al canal! 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 ayer si me estaba valiendo mucho los funerales y el acto de un momento que hemos metado creo que va a pasar un mar que se ha salido de 1 hora de la intensa está bien como el marco del periódico esta va a ser P-6-3-6 y... de Rosales así que esto va a ser mi día vamos a salir lo recomiendo estoy en el domingo vamos a ir no 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 he Me voy a venir con este chaleco de Baneama a jugar No, no puedo no recriarme para el domingo No, no puedo no recriar No, no puedo no recriar No se ve 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 el ruido de la ciudad No se ve 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 Por favor, yo te prometo, te escribiré Si es que para de llover Porque me tratas tan bien, me tratas tan mal Sabes que no aprendí a vivir A veces estoy tan bien, estoy tan, tan Calambres en el alma, cada cual tiene un tripe en el bocho Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo De acuerdo Porque me tratas tan bien, me tratas tan mal Sabes que no aprendí a vivir A veces estoy tan bien, estoy tan, tan Calambres en el alma, cada cual tiene un tripe en el bocho Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo De acuerdo De acuerdo Arriba Alianza Buenas, buenas El abuelo ¿Sigo grabando? ¿Sigo grabando? Sí, ¿no? ¡Chao! Saludamos a la abuelita Uy 56 minutos y llegué a mi casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!